Mi acción. Mi acción es dar comida en la calle, sin registro, como empecé. Una vez me dijo Alfredo Portillos que lavar los platos era una acción. Un beso, Mónica. Gracias. 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 Las duras y las maduras. ¿Podemos cantar? Sí. ¿Qué cantamos? La raspa al leche. A dos con leche me quiero cansar. Con una... Con una... Gracias.